semana con nosotros donde ya está listo el reporte meteorológico para estos próximos días para que lo tomen cuenta las condiciones inestables las nubes de manera dispersa siguen siendo la constante como atestiguamos en esta secuencia satélite de las últimas 24 horas en el océano pacífico podemos observar al huracán fernanda ya sin representar riesgo el territorio mexicano continúa trasladándose alejándose del país sin embargo hay un canal de baja presión una zona de inestabilidad en la mitad sur del territorio mexicano una nueva onda tropical esa franja de color amarillo que observamos en la secuencia y es muy probable que esta semana se forme otro huracán y es que continuamos en temporal de ciclones actividad importante en cuanto a lluvia como observamos sobre todo en la sierra madre occidental en algunos puntos del centro y en la península de yucatán ese canal de baja presión mantiene precipitaciones puntuales la vigilancia tropical que les comentaba 90% el potencial de desarrollo ciclónico lo mantendremos informado ya que en los próximos días podría intensificarse este temporal de lluvia de fuerte a torrencial rachas de viento que pueden superar los 80 kilómetros por hora y actividad eléctrica así que recuerde continuar cargando con un paraguas impermeable y tomándolo en cuenta sobre todo actividades al aire libre para este lunes aquí en la perla tapatía 17 grados el cielo parcialmente soleado la máxima alcanza hasta 29 prevalece un ambiente cálido a caluroso y el potencial de lluvia en un 50% para esta noche podría manifestarse de forma de chubasco ocasional martes miércoles y jueves las condiciones similares hay un ligero incremento en las temperaturas que será más significativo para miércoles mitad de semana con calor recuerde cargar con su botella de agua a protegerse de los rayos del sol para iniciar 16 grados y por la tarde entre 29 a 31 con el potencial de lluvia vigente hasta en un 40% en otros puntos de la región las condiciones meteorológicas en aguas calientes parcialmente nublado con chubasco tormenta ocasional 16 con 28 el león cielo parcialmente soleado hasta 31 grados la máxima mismo panorama lagos de moreno donde las precipitaciones aún no toman un papel protagónico continúa el cielo soleado y un ambiente cálido a caluroso en tepatitlán ciudad guzmánico lima precipitaciones puntuales para esta semana así que recuerda extremar precaución y sobre todo si lo agarra manejando la lluvia ya sabe múltiples inundaciones o encharcamiento se pueden generar en puerto vallarta esta jornada 27 con 33 parcialmente nublado con lluvia ocho vasco y tormenta ocasional hasta aquí la información del pronóstico del tiempo que sigan teniendo excelente inicio de semana y vámonos del otro lado del estudio con más información aquí en tele diario matutino